Buenas noches, o buenos días, yo soy Daniel, hola es Fernando, este, hoy, bueno, hoy les queremos hablar sobre un disco de Black, que es la de World Shot on DM, que es básicamente el álbum de la película, o, este, ¿cómo se dice? Leechon Optiflar, no, cortometraje de Leechon Optiflar, si no hay más grande. Trials. Este, por favor, enlice. Trials. El disco, para empezar, fue uno de los más venidos en el 2012, ya, el, el típico tema de BlackBerry, fue el de NBA, el que tiene 80 millones de producciones, no sé, ah, para mí, fue uno de los mejores temas que escuché del disco, o sea, me gustó mucho, y no sé, ah, yo no sabía muy bien sobre el disco, ni siquiera sabía que iba a ver una película, ni siquiera, hasta que salió el link, o el enlace, y pues, dije, wow, no, pues, está muy, 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 muy bueno, muy buena esa película, aunque, no sé, quedó en suspenso en lo último, no sé, ¿qué te piensas de eso? De hecho, sí, pero... ¿Esa canción igual está padre, o lo que va haciendo de Leslie Kahl, o el resto de él sin sonido? No sé, ah, un día, tal vez, es uno con los que más me encanta, me identifica, o no sé, qué es lo que me viene, es un tema que me puede, pues, por así decirlo, a salvar de un día mal, un día aburrido, un día triste, o simplemente un día normal, poder escucharla, no sé, cuando esté solo con alguien, ese tema, no sé, tiene algo que me atrapa, inspiran, esa, o sea, no sé, ah, siento, que ese tema es, es, es el mejor para mí, por ejemplo, no sé, Richard Divine, se me hizo un buen disco, ¿no? Me gustan las canciones, pero me encantó más, y es, por su trayectoria de, como, revolución en porernos, en contra de la rutina y el miedo, exacto, exacto, Y ya van a entrar a la presión, prácticamente, sí, exacto, y pues, no sé, a mí, pues, este disco, me encantó mucho, y pues, no sé, tengo el disco original, no sé, estamos escuchando la canción, y pues, no sé, no, No sé, no sé, me encantó mucho, mucho ese tema, aunque, ahorita, a finales de, de este año, se estrenó la nueva canción, ¿no? El Forastero, El Forastero, The Otsider, The Otsider, o The Otsider, como si, como si se escriba, como si, no sé, como si, como si se pronuncia, pero en español se pronuncia en el extranjero, ¿no? No, exacto, no sé, a, esa canción, a mí me gustó mucho, ¿no? Fue desde 2014 y ya no había salido una canción O sea, prácticamente dos años sin una canción O sea, es que se estrenó esa canción Y me dio un comentario Y tú me comentaste que se había salido otra Pero se la por ahí Exacto No sé Creo que si era la nueva No sé Creo que, por así decirlo No sé muy bien Si no lo hubieran publicado a otras páginas A lo mejor escuché más No sé si fue cover o canción No sé Yo creo que fue cover No sé No sé Pero Pues sí me gustó Mucho ese tema No sé Ese tema, no sé No es Pues un tema que digas Wow, no Está muy padre, ¿no? Pero pues sí Esperar tiempo para una nueva canción Pues sí me gustó Me gustó mucho Tiene ese ritmo De rock Pues no pesado Pero sí clásico O sea, un rock muy, muy bueno Para mí pensar Y está muy bien Me encantó Me gustó mucho Que lo escucho cada rato Pero pues, por así decirlo Si estamos hablando Si nos seguimos del tema Estamos hablando mucho de The Bang Estamos hablando de New Year's Day Pues Bueno, pues seguimos Pero déjame decirte que esta canción Es una de mis favoritas De mi no lo vagabundo De mi no lo vagabundo Workshop I live Porque digamos que me inspira Me iba a salir a flote con este nombre No sé, esta canción como que me trae una vibra Que me dice Que te valga mal Lo que piensen de ti Tú sé feliz Vive Haz y deshaz lo que quieras Que nadie te va a parar Es un buen tema No, me sigo quedando con el día Ah, pues eso huele No sé No, no se gana mucho Black, Black, Rides Así que pues Por así decirlo No tengo todo Solo tengo tres Pero por lo menos Me gusta mucho Por ejemplo Rachel and the Bang Sonda Y Set the War on Fire Me encanta Y pues el último que lanzaron En que de verdad Me encantó mucho Yo esperé demasiado Este disco No sé Me encanta demasiado Todo, todo me encanta Todo, todo Original Todos son originales De hecho Desde el último álbum que lanzó Black ¿Cuál fue la canción que más te gustó? La verdad me ha gustó Fighters Me encantó de mejor Fighters ¿Qué es? Exacto Desde Al Me encantó mucho Ese tema Y pues es una gran inspiración Para la banda Que dijo Kiss Esta banda también me gusta mucho Mucho Pero es un clásico Esta banda no la comparo, esta banda es la mejor Es uno de los mejores clásicos que hay Esta banda, por así decirlo, me encanta mucho Planky White Pero si fuera Kiss o Plank, Kiss, en serio, clásico Porque me recuerda algo de lo mejor, por así decirlo, de donde vienen Todas las bandas saben bien Exacto, y para mi esta banda, este disco me gusta mucho No sé, pero pues nos seguimos otra vez de prima Ah, fuck you, man Bueno, ¿sabes cuál es la canción que más me gustó del último disco que lanzó Black? Goodbye Young, esa la voy a ver Porque me dice, bueno, no es tanto inspiradora, sino me ayuda a procesar esa idea de que Tal vez en algún día dentro de 40 o 50 años Es decir, ya soy sufrimiento, pero de una forma original Esa canción es muy, pues, apegada a nuestro, pues, etapa de nuestra vida O sea, para mí, para pensar, esta banda es muy, muy apegada a mí Sí, ahí está, tengo el póster de Blackbeats ahí Uno de Easy Easy Por aquí tengo... Tienes el Russian Enable De los títulos, bueno, de los nombres de bandas de rock clásico, Metallica, Bon Jovi, Pantera De todos tus corpos De todos tus corpos O sea... No, no... No sé, me gustan mucho esa banda, entonces... Por así decirlo... Por así... Si fueran entre... Kiss... Y... Y Black... Kiss... Me quedo con Kiss Pues... Si te dirían escoger entre ser guitarista y una de esas dos bandas, ¿con quién te irías? ¿Quién sí? En serio... No, pues, ¿sabes? Yo entre... Lo que va haciendo... Igual Black es una de mis bandas favoritas de metal Bueno, de... Hardcore... Pues... Bueno... Por así decirlo... Black... Blackbeats es más... Heavy Metal... Bueno... Y de Heavy Metal... Aún... Prefiero más a Dreamy Correction... Porque tiene un tono más pesado y... Todas veces con... Y letras más dulces... Pero con unos golpes... Que pillan más... Porque no por nada hicieron la canción de True Rage... O la de Happy Soul... La de Hospital Soul... La de Happy Soul... ¿Qué es? Sí, la de... Sí... 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 No sé... Ah... Estas... Estas las de Sony... No... Son muy buenas... Apagan a nuestro estilo de vida... Por así decirlo... A nuestra... A nuestra forma de sentir en este momento... Me gusta... Me gusta mucho la vida... Por ejemplo... Bigger Horizon... Blackstone Brides... Ah... SvTB Sarin... Pit for Rebels... Esa no es la banda... Ah... Where is the name? Where is the name? Where is the name? Exacto... Ah... Yo así nomás... Pull it for me Valentine... Pull it for me Valentine... Bueno... O sea... Es... Un poco más... Sí es... De... Más fénero... Sí... Sí es fénero... Pero... Pull it for me Valentine... Es un poco más... Atrasado... Más atrasado... Más atrasado... Más clásico... Exacto... O sea... Sí se apega a estos tiempos porque... No... Se sigue escuchando... Sí... Se sigue escuchando y todo eso... Aunque el último tema no me gustó mucho... Creo que Pull it for me Valentine... Tu... Pues... Buenos tiempos... Eh... Cuando... En sus libros... Me encantaba mucho... Creo que es... Su último... Su último sencillo... Pues no... Te decepciono... Me decepciono... O sea... Intentaron... Pues hacer... Lo que antes hacía... Pero... Ya no... No... Falling in Vegas... No... 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 Una banda que de verdad te me gustó... Es... Motherfucker... Es... Es... Más clase... Es... Es... O sea... Unos cuentos que me gustan... Todo por eso... Bueno... Si no... Aquí... Abajo... Voy a dejar... Las canciones que... Más me gustan... De... The Blackbird Brides... The Greenbird Rising... The Greenbird Rising... The Greenbird... The Greenbird... De todas nuestras buenas favoritas... Exacto... Para que no haya desconcentro... Entonces... Vamos a poner aquí... Y abajo... Y pues... En sus comentarios... En sus comentarios por favor... Llegan... Que canciones les gustó... Y por qué... Por favor... Les darán apoyo... Ya en el próximo video... Les pasaremos... Parte de los comentarios... Exacto... Y pues... Bueno... Yo con ti... Ha sido todo... Pero... El show fue... Un gusto ser este... Yo con ti... Este güey... Lo encuentran como... Visiten Channel 1... Preparado... Visiten... Preparado... Escuchando... Y pues... Ya saben... Como soy... Soy Daniel... Y pues... Hasta el próximo video... Y... Felices fiestas... Decembrines... Y... Próximo... A regreso... Clases... Al que no les guste... Hasta que... Si... No para... También te voy...